muy buenas noches doctoras y doctores como están felices de estar aquí reunidos contigo soy Manuel y estoy muy honrado de tenerte una vez más en nuestro programa de o de la virtual Academy en OVEA estamos muy felices en esa semana veintinueve en ese OVEA veintiséis dieciocho de julio veinte veinticuatro ya pasó la mitad del año ya van a arrancar los Juegos Olímpicos el mundo está loco las elecciones terminaron pero seguimos firmes en la educación médica continua y a nombre de todo grupo de nuestros distribuidores autorizados estamos muy contentos de tenerte con nosotros el día de hoy doctoras y doctores sobre todo hacia Querétaro a presenciar esa noche una gran amiga de la casa discreta pero no menos este importante para nosotros que ha trabajado y hoy expresa todo lo que ha hecho con nosotros y desde que estudio en la Salle y después en un hospital de la mujer que saludamos la doctora Nayiri Gutiérrez Hernández estamos muy felices de recibirte ginecóloga empoderada certificada por el consejo mexicano de gine y de obstétrica médico gine hoy en el MEC DERMA de la ciudad de Querétaro amiga de tus amigas dermatólogas que saludamos todo el colegio de dermatólogos de ginecólogos de Querétaro y ahí y el equipo que tenemos a cargo de esa región muy felices de recibirte por primera vez y espero no la última en ese tema de hoy doctora que tanto afecciones que tanto hoy se está platicando y por fin dando las letras a lo que no se veía que sólo los biólogos conocían y sólo algunos locos científicos y quizás no médicos muchos de ellos reconocían como fundamental la microbiota y en ese caso la microbiota vaginal donde el día de hoy nos vas a platicar justamente de todo lo que tiene que ver con sus alteraciones su existencia su permanencia y los métodos que podemos tener de reconstruirla porque si es un hecho al igual que Roma la microbiota es muy fácil de destruir y tiene su truco para reconstruir y es el tema de hoy muchísimas gracias por estar con nosotros Nayeli es un enorme placer cómo estás muchas gracias Emanuel le doy las gracias a Odela por haberme hecho esta invitación a este webinar y también muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos a esta presentación pues sin más esperar le vamos a hacer de la palabra y nos vemos el ratito con las preguntas y respuestas doctores y doctores no dejen de escribirnos en el chat todo lo que quieren saber y preguntar a doctora Nayeli chance les podrá contestar a todos en un momentito más gracias buenas noches bueno estamos listos para empezar y quiero que todos estén bienvenidos a esta sesión que creo que es importante para todas las especialidades ya que siempre vamos a tener como paciente a una mujer ya sea dermatólogo sea cirujano cirujano estético etcétera las mujeres somos muy importantes y siempre causamos problemas verdad entonces bueno vamos a empezar hablando de nuestra microbiota nuestro tema de hoy se llama microbiota vaginal alteraciones y cómo reconstituirla me gustaría empezar con algunas consideraciones generales de la vagina la la vagina es un canal fibromuscular de 7 a 10 centímetros aproximadamente el cual va a tener una extensión desde el cuello uterino hasta el orificio cervical y este orificio vaginal externo va a corresponder a la apertura inferior de la misma ubicándose dentro de la vulva entre los labios menores esta vagina va a tener una gran capacidad de distenderse y destirarse porque está compuesta por un epitelio por una lámina vascular y una capa la una capa muscular ya que nos va a ayudar a diferentes funciones sus funciones por supuesto van a ser el placer sexual la reproducción el parto y mes con mes es el conducto de la menstruación la vagina va a tener un epitelio escamoso estratificado no queratenizado que varía en su grosor y estructura de acuerdo a nuestra edad antes de la pubertad y después de la menopausia va a ser un epitelio delgado y compuesto por una capa de células basales y varias capas de células para basales en nuestra vida reproductiva el epitelio vaginal va a reflejar los cambios hormonales de acuerdo al ciclo menstrual el ciclo menstrual se va a manifestar en la vagina por dos fases la fase proliferativa y la fase secretora la fase proliferativa va a tener gran cantidad de estrógenos y va a hacer que las células epiteliales sean células maduras y durante la fase secretora estas capas se van a tender a intermedia se van a engrosar y las células se van a llenar de glucógeno el cual es muy importante para la nutrición de los lactobacilos vamos a adentrarnos a la microbiota vaginal qué es la microbiota vaginal bueno es un conjunto de microorganismos que viven en la vagina los cuales van a tener una estrecha relación con la microbiota del intestino están muy relacionados porque tenemos una cercanía muy importante y vamos a pensar que existen bacterias que se van a encontrar tanto dentro del tracto gastrointestinal como dentro del tracto digestivo y las van a compartir por un proceso que se llama translocación bacteriana pero obviamente van a estar en diferentes concentraciones ¿Cuál es la función de esta microbiota vaginal en el proceso fisiológico? pues nos van a ayudar en la inmunidad en la resistencia o susceptibilidad a infecciones y van a ayudar a la biodisponibilidad de los nutrientes ¿Cuáles son las funciones de esta microbiota vaginal en el medio vaginal qué es lo que va a pasar? van a ser partícipes de la integridad de la mucosa vaginal y de su correcto funcionamiento van a competir con microorganismos potencialmente patógenos y cómo lo van a hacer? van a impedir su adhesión a las mucosas para que no puedan infectar y también van a disminuir su sustrato alimenticio en esta tabla les quiero compartir los diferentes microorganismos que se encuentran en la vagina los predominantes van a ser los lactobacilos pero si ustedes leen van a decir es muy importante que nosotros veamos que tenemos el streptococco, garnerela, coli, clepsiela que nosotros los ginecolos en ocasiones decimos bueno pues encuentro un papanicolao, veo estas bacterias pero no veo infección sabiendo que estos microorganismos van a ser parte de la flora normal nosotros no nos vamos a asustar y no vamos a dar ningún tratamiento ¿de dónde surgen estos lactobacilos? el primer estudio microbiológico fue hecho por Dodenlein y por eso al lactobacilo lo llamamos vacilo de Dodenlein van a tener un papel crítico en el mantenimiento del ecosistema vaginal y los vamos a encontrar en diferentes formas sus formas pueden ser alargadas, cortas, rectas, curvas y espirales como lo tenemos en esta diapositiva pero ¿cuáles son los lactobacilos que predominan? bueno, predominantemente vamos a tener a lactobacilos acidófilos y lactobacilos fermento en segundo lugar vamos a encontrar a lactobacilos crispatus, lactobacilos gasseri y lactobacilos genseni y en tercer lugar, pero no menos importante, el lactobacilum inners y lactobacilum vaginalis ¿cuáles son las características de estos lactobacilos? van a ser un grupo de bacterias que van a ser bacterias del ácido láctico, gran positivas, anaerobias, aerotolerantes y no espuruladas con un genoma muy pequeño pero muy exigentes nutricionalmente vamos a ver que en esta diapositiva tenemos una porción de nuestro epitelio escamoso de la vagina el cual está estimulado por el estrógeno este estrógeno va a hacer que ese epitelio rico en glucógeno pueda ser el alimento de nuestros lactobacilos los cuales se van a fermentar y van a producir el ácido láctico este ácido láctico que es el principal componente de la acidez vaginal nos va a llevar a un pH muy cercano al 4 lo cual también va a hacer que se facilite el crecimiento de los lactobacilos y además se inhiba el crecimiento de las bacterias así tenemos el cuidado vaginal de los lactobacilos para mantener un pH sano en esta diapositiva podemos ver diferentes etapas de la vida de una mujer desde su nacimiento hasta la menopausia y nos vamos a dar cuenta de que va a haber una variedad en las concentraciones de estrógenos de acuerdo a la etapa de la vida en la cual nos encontremos vamos a ver que entre más jóvenes esta mujer y se encuentra entre la edad madura y el embarazo vamos a ser muy ricas en estrógenos muy ricas en glucógeno y vamos a tener el pH y DER sin embargo en los extremos de la vida esto va a tender hacia la alcalinidad y nuestra microbiota se va a mantener sana pues también de acuerdo a esta etapa hablando de la flora y el pH vaginal vamos a ver que la piel vulvovaginal de las mujeres va a variar a lo largo de la vida e incluso va a variar de forma transitoria en la menstruación así podemos decir que vamos a tener un pH ligeramente ácido y va a ser un mecanismo natural frente al crecimiento de patógenos y un pH alterado nos va a hacer que estemos expuestas a un mayor riesgo de contraer infecciones los mecanismos que defienden al vacío del Oderlein y el hospedero el epitelio vaginal y el lactobacilo se van a asociar para la formación de una biopelícula esta biopelícula nos va a proteger frente a la colonización por microorganismos indeseados este efecto va a ser un efecto antimicrobiano consecuencia del aumento del ácido láctico sin embargo va a haber otros compuestos que también nos defienden va a haber la producción de peróxido de hidrógeno que se ha visto que reduce la cantidad de Neisseria los productos microvisidas como serían las bacteriocinas que van a matar a la garnerella vaginalis y los tensoactivos que van a ir en contra de la E. coli lactobacilos en retirada los lactobacilos en retirada y su patología al asociado vamos a ver que la concentración de los lactobacilos vaginales cuando disminuye por debajo de nivel crítico nos va a traer problemas uno de los principales problemas va a ser la vaginosis y es la vaginosis bacteriana causada predominantemente por la garnerella vaginalis la cual pues va a ser la más frecuente en un 50% aunque puede ser causada por otros microorganismos también como el micoplasma hominis la preoctela y el peptoesprecto y la candidiasis que es la causa de la vaginitis va a ser causada por la cándida albicans en un 85% aunque también puede presentarse la cándida glabrata y cándida tropicalis puede también haber infecciones por tricomona e infecciones del tracto urinario inferior predominantemente en estas va a ser la E. coli patologías asociadas cuando tenemos la patología retirada de estos microorganismos y su patología asociada vamos a ver que ya las mujeres vamos a tener un problema por cambios intrínsecos y cambios extrínsecos los cambios intrínsecos van a ser los cambios fisiológicos en la vagina mes con mes las mujeres en edad fértil pues van a tener un aumento de los estrógenos y esto puede favorecer también a la adherencia de la tricomona vaginalis y la candida albicans y procesos fisiológicos también como la menstruación el embarazo el posparto la menopausia otros factores como nuestra edad la raza y enfermedades como la diabetes también pueden alterar nuestra flora durante la descarga menstrual o la entrada del semen en nuestra vagina vamos a tener transitoriamente pHs alcalinos otros disruptores serían la actividad sexual por lo tanto cuando se cambia de compañero sexual cuando se tienen múltiples compañeros sexuales podemos tener cambios en la microbiota higiene personal muchas veces le sugerimos a nuestros pacientes que antes y después de tener la vida íntima orinen y se laven y esto puede ayudar un poco a que se limpie esa parte de las bacterias y no altere la microbiota el tabaquismo que produce resequedad los niveles de estrés que nos producen resequedad otros factores podrían ser el uso de dispositivos centrouterinos y espermicidas que a veces inhiben el desarrollo de los lactobacilos y nos causan enfermedad y por supuesto el uso de antibióticos sistémicos y en los casos que tenemos problemas de cáncer los antineoplásticos pueden afectar a los gran positivos y permean al exudado vaginal ¿Qué otras causas de patología asociada? La disminución de los lactobacilos en la vagina nos pueden inducir complicaciones muy importantes a veces ya procesos que tenemos en el cuerpo como inflamación en el abdomen pus en el cuello de la matriz mucosidad hemorragias se asocia a enfermedades de transmisión sexual porque afectan nuestra flora muchas veces tenemos complicaciones posquirúrgicas por neusoria gonorrea clamidia porque espero y no se les olvide a mis compañeros cirujanos que pues también deberíamos pedir un cultivo vaginal previo a cualquier cirugía pues porque puede haber alguna contaminación y venirse una complicación posquirúrgica la frecuencia de las infecciones del tracto urinario van a ser inversamente proporcional a la presencia de una microbiota normal de nuestra vagina entonces aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes debemos también poner atención en el ecosistema vaginal dentro de la patología asociada también vamos a ver que la disminución de la acidez de la vagina va a predisponer a la predisposición de que proliferen patógenos oportunistas como la tricomona vaginalis la alcalinización también puede ser que sea constituida y que nos dé un desarrollo de la garnerela y de la tricomona y vamos a pensar en los dos procesos bueno yo tengo una persona que le gusta mucho la ropa ajustada guarda mucho calor y a lo mejor por eso puede traer más estos procesos infecciosos o que la garnerela y la tricomona por alteración de la microbiota puedan prevalecer por disminución de los lactobacilos entonces es importante que tengamos en cuenta todo este equilibrio porque también hay infecciones vaginales que no detectamos y fíjense que es un porcentaje muy alto este porcentaje puede ser en un 50% ahora sí vamos a entrar a la parte de las perspectivas terapéuticas los lactobacilos vaginales como agentes probióticos pero muchas veces decimos bueno pues cuál es la diferencia entre un probiótico y un prebiótico ¿sí? porque ahora encontramos probióticos y prebióticos gastrointestinales vaginales urinarios etcétera bueno dándonos a la tarea de investigar qué es un probiótico encontramos que el probiótico es un microorganismo vivo que es administrado en cantidades adecuadas para mantener la microbiota y un probiótico son alimentos indispensables que actúan como nutrientes para nuestra microbiota mejorando el equilibrio de estos microorganismos volviendo a esta situación probiótico bueno es la bacteria prebiótico es el nutriente perspectivas terapéuticas los lactobacilos vaginales como agentes probióticos vamos a tener un sistema vaginal menos complejo que el sistema gastrointestinal y dijeron bueno de dónde vamos a sacar estos probióticos los probióticos para la vagina provienen de muestras de mucosas vaginales de mujeres sanas ¿cuáles son los probióticos más comunes que se han encontrado? se han encontrado el lactobacilos ragnosos y lactobacilos reuneri y ya se vio que estos van a tener diferentes funciones para ayudar al equilibrio y homostasis de esta vagina se ha visto también que los tratamientos van a aumentar la población de los lactobacilos y también se ha visto que disminuyen las recaídas ¿por qué? porque mantienen un equilibrio en el ecosistema es importante recalcar que la microbiota sana es esencial para la salud vaginal las alteraciones en el ecosistema vaginal deben tenerse en cuenta para recuperar la microbiota y ya sea tanto el uso de los probióticos o prebióticos va a ser una alternativa terapéutica efectiva y fácil de administrar y no solamente para los ginecólogos siempre vamos a tener algún compañero que bueno hizo su cirugía y puede ser que una paciente por el uso de antibióticos vaya a tener un problema vaginal cualquiera puede tener una vaginitis una vaginosis es muy común y pienso que todos debemos tratar ¿por qué? muchas gracias quiero dar paso a la parte de preguntas muchísimas gracias doctora lo apreciamos enormemente qué elocuencia y qué rapidez empezamos con la primera pregunta que nos llegó justamente de Querétaro tus colegas dermatólogas ¿en qué relación hay entre la microbiota vaginal y la microbiota de la piel y cómo puede interactuar una con la otra o más bien dicho cuando un síntoma de una puede predecir la otra y viceversa nos podrás ayudar con eso bueno piensen que tenemos un equilibrio y todos vamos a compartir diferentes bacterias había yo mencionado que en la vagina existen 200 hasta 250 tipos de bacterias y deben ser las que se encuentran más cercanas entre la piel y el tracto gastrointestinal sin embargo vamos a pensar que los lactobacilos se encuentran en la vagina en una mayor proporción y solamente el 1% de las otras bacterias entonces si nosotros no tenemos un equilibrio en la piel esto también puede afectar porque acuérdense que es la entrada de la vulva muchas veces vamos a encontrar que vienen secreciones vaginales y se afecta la piel a veces la vaginitis va a afectar la piel de la entrada de la vulva y empieza a haber inflamación empieza a haber infección a veces tienen comezón muchas veces las infecciones vaginales van a llegar a la piel y yo he visto personas que hay que recordar que pueden tener una enfermedad pélvica inflamatorio o una enfermedad cutánea que no solamente les abarca hacia la vulva a veces he visto algunas pacientes que las abarca hacia el ano entonces mantener una piel hidratada una piel sana dependiendo de la edad también es indispensable para mantener este equilibrio vamos a dar un ejemplo muchas veces vemos mujeres en la edad de la menopausia y tienen resequedad vaginal pero también me dicen tengo comezón en la parte externa y bueno a veces las revisamos y puede ser que tengan las dos cosas pueden tener una infección pero también tienen resequedad entonces recordemos que la resequedad el adelgazamiento de la piel el adelgazamiento de la vagina hace que se rompan los equilibrios y se promueva a la enfermedad no sé si con eso les pude responder esa pregunta perfectísimo muchísimas gracias doctora Mayeli ¿qué uso tienen contra el BPH y si ayudaría a aplicarlos después de un cono de cervix? bueno vamos a pensar que tenemos que tener un equilibrio en la vagina tenemos a los vacilos que nos mantienen un PH y acabamos de platicar que cuando se rompe ese equilibrio pueden venir infecciones de transmisión sexual si nosotros corregimos esa infección de virus del papiloma humano a lo mejor dimos algún tratamiento para reconstituir y los óvulos o algunos geles pueden ayudarnos también a que esa parte en sí no se trató la vagina se trató el cervix por lo que me están preguntando pues si sirve para que ayuda al equilibrio de la vagina porque también hubo partes que se quemaron porque a veces puede ser que eso ese calor haya dañado entonces para ayudar a la mucosa puede ser que esa parte del equilibrio de la vagina nos ayude a que se recupere mejor porque todo en el cuerpo va a tener una relación la vagina como su vecino va a ser el cervix su vagina va a ser su vecino va a ser la vulva pues todo esto tiene implicaciones importantes muy bien muy claro pregunta una colega tuya ¿qué presentación de los lactobacillus recomiendas para los pacientes? bueno muy bien como lo acabamos de mencionar eso de probióticos y prebióticos fue una cosa muy importante que nos puede surgir la duda a todos ¿no? bueno ¿va a existir presentaciones vía oral y esas son de probióticos tomados ingeridos y va a haber presentaciones de probióticos vaginales ¿sí? pero también tenemos prebióticos recordemos que los probióticos van a ser esos lactobacilos que tú vas a ingerir o vas a colocar localmente en la vagina y bueno lo que yo pude encontrar es que los lactobacilos que tú tomas tienen que tomarse por más tiempo porque recuerden que la absorción va a ser intestinal y que al fin y al cabo se piensa en la translocación bacteriana para que te lleguen a la vagina también hay lactobacilos que te colocan directamente a la vagina y ese sí es un tratamiento más corto ambos tratamientos se ha visto que son efectivos porque en estudios se encontró que 70% de la vagina tratada tenía aumento de los lactobacilos después de estos tipos de tratamiento oral y en cuanto a lo vaginal bueno existen más cantidad de prebióticos que como platicamos son sustancias nutrientes que promueven la acidez de la vagina ambos son buenos ambos son efectivos entonces más bien la facilidad de el producto que tengas a la mano el que te guste más pero también hay que pensar pues qué tipo de paciente estás teniendo porque tal vez no para todas sea fácil introducir una cápsula o un óvulo sí y también puede ser para una es más fácil la vía oral o tal vez a la paciente le interesa que sea un tratamiento vaginal porque no lo puede tomar porque tiene alguna otra condición entonces más bien son efectivos los dos ambos van a ayudar a la flora vaginal y pienso que también puedes utilizar el que tengas a la mano o el que pueda también tu paciente adquirir pero no dejar de hacer siempre piensen después de un tratamiento antibiótico sería preferible reconstituir mi flora vaginal en aquellas pacientes que están en los extremos de la vida y que traen alguna molestia de resequedad también podría ayudar reconstituir la flora vaginal en aquellas pacientes que a lo mejor traen infecciones recurrentes pues claro como lo platicamos curar primero el problema y luego como me lo preguntaron hace un momento bueno hacer el cono y ayudar a la reconstitución de la flora vaginal algo más Emanuel hablando de óvulos justamente ¿cuál es lo recomendado normalmente de aplicarlos por 10 días o tú lo sugieres de una forma distinta bueno mira a mí me gustan los óvulos vaginales generalmente la mujer no está peleada con el uso de óvulos este estos este tratamiento está diseñado por cada uno de los laboratorios donde se ha visto la efectividad de cada producto me gustan los óvulos que tienen por ejemplo la alfa gluco oligosacarosa el ácido hialurónico el ácido láctico la vitamina B la provitamina B5 entonces realmente a la mujer no se le hace largo un tratamiento de 10 días que sería es que es un buen tiempo la vía vaginal es muy fácil y no está contraindicado tener la vida sexual por ejemplo les digo mira a ver tú vas a usar este tratamiento que va a ser pues tu antibiótico por óvulos pero después vas a usar estos óvulos por 10 días que son tus probióticos pero no hay problema ahí si tienes vida íntima obvio durante el tratamiento antibiótico no tienen vida íntima pero ya después después de la vida íntima pueden utilizar el óvulo sí además son suaves son pequeños en general las pacientes tienen una buena aceptación muy bien muchísimas gracias ahí conversando y explicando y conociéndote un poco en tu trayectoria evolucionaste de la obstetricia a la medicina funcional donde valoras otro tipo de cosas fijándote en justamente esos detalles invisibles me hace pensar que evoluciona mucho tu práctica ¿cómo ves los próximos años en cuanto a la preocupación de la gente los temas de nutrición y de la malnutrición los temas obviamente de factores ambientales hormonales cada día más la endocrinología que demuestra cada día más ese tema de debilidad de inmunodebilidad de los pacientes ¿en qué crees que siga cambiando para ti ginecóloga y doctora en general tu práctica para los próximos años ¿a qué te preparas? bueno mira hablando en las diferentes etapas de la vida estoy viendo que las jóvenes están iniciando una vida sexual activa cada vez a más tempranera y son personas que a lo mejor no tienen una conciencia plena de lo que implica tener múltiples parejas sexuales a veces van a cuidarse a veces no pero siempre hago énfasis en cuidarse de las infecciones de transmisión sexual ¿sí? porque muchas veces para ellas no es relevante entonces este me parece un punto importante las jóvenes deben de saber que el inicio de una vida sexual activa joven que el tener múltiples parejas sexuales que no protegerse con preservativo puede traer infecciones que te pueden traer problemas a largo plazo también veo que hay mucha gente en edad madura mujeres entre los 30 a los 50 que ha visto que quiere tener un cambio en el estilo de vida y entre menos uso de medicamentos traer una vida más saludable comer bien dormir bien usar vitaminas pues van a mejorar entonces muchas mujeres no van a querer el uso indiscriminado de antibióticos y muchas veces quieren ayudar su flora vaginal su flora intestinal para estar pues más sanas les gusta tomar vitaminas y entre más naturales sean los tratamientos mejor y además pues en el extremo de la vida en las en las mujeres más de 50 años bueno pues ellas también están en dos tipos aquellas mujeres que se han cuidado y aquellas que no pudieron sin embargo todas queremos estar en la salud es diferente el cuidado que tiene el hombre y la mujer la mujer me he dado cuenta que siempre está más al pendiente de su salud porque por lo menos la vemos una vez al año y entonces hablar acerca de lo que es la salud sexual la salud del área vulvar la higiene en el área íntima y toda aquella recomendación que tenga que ver con su vida en cuanto a la sexualidad en cuanto a la reproducción en cuanto a la higiene pues es enriquecedora para ellos pienso que la mujer actual es una mujer que le gusta estar al día con los temas de la salud muy bien muy a lo cuente te agradecemos mucho recordemos que en Querétaro con tus colegas estás haciendo una medicina colaborativa justamente trabajando de la mano con dermatólogos y con otras especialidades para poder atender de forma integral esas y esos pacientes que cada día más se están preocupando por este tema de la ginecología de la zona íntima y de todos los aspectos emocionales funcionales y sexuales que conlleva el aparato y la zona íntima te agradecemos muchísimo no te nos vayas eso fue tu plática el día de hoy semana que entra te mostramos lo que tendremos con Nancy Martínez no es doctora pero va a hablar de algo que te va a encantar hablando de cómo generar rentabilidad es decir cómo hacer tu gente productiva a través de la felicidad es decir tus pacientes tu staff toda la gente que sea más productiva que sea más happy y que le permita tener un desenlace más agradable para todos la dopamina endorfina al tope siempre son éxitos son fruto de éxito y el resultante del mismo éxito así que será un tema diferente con una gran ponente conferencista internacional Nancy Martínez semana que entra misma hora mismo lugar en OVEA o de la Virtual Academy antes de agradecerte y de terminar y dar por concluido veremos que esa plática está en repetición en odio oficial y son 10 mil médicos latinoamericanos y mundiales en Hispano Habla que están suscritos en el canal de YouTube vean la repetición muchísimas gracias estamos disponibles siempre en las mejores redes para ti ese gran gran programa OVEA que va creciendo y enriqueciendo como la microbiota proliferando de forma buena natural y agregándole estas pláticas como hoy que son píldoras de conocimiento y un momento de detenimiento en nuestro mundo ajetreado muchísimas gracias Nayib una frase de conclusión antes de despedirnos cuidar nuestra salud es muy importante y hay que pensar en nuestra microbiota vaginal para nuestra felicidad me encantó muchísimas gracias gracias a Carlos en los controles técnicos a Camila y a todo el equipo que hace OVEA posible eso fue gracias a ODELA y todo el grupo de los distribuidores autorizados los encargados asesores comerciales que están justamente proponiendo los productos que pueden servir a contribuir además del diagnóstico a un mejor pronóstico en la vida y en este caso en la vida de sus pacientes en su salud en particular muchísimas gracias nos vemos próxima semana que descansen y que cuiden su microbiota microbioma la intestinal la de la piel pero también la vaginal como lo vimos hoy muy buenas noches hasta luego doctora enhorabuena gracias hasta luego bye